¡Hola, hola! Bienvenidos otra vez a mi canal. En el día de hoy les traigo un reading vlog. Básicamente voy a estar leyendo un libro en 24 horas y voy a grabar y a documentar toda la lectura. Así que de eso se trata el video de hoy. Les dije por Instagram, le puse la cajita de preguntas para que me pusieran ahí los libros que ustedes me sugerían para leer en 24 horas. Me sugirieron varios, algunos que ya leí, otros que no. Entonces voy ahora a elegir el libro el cual voy a empezar. Son las 9.58, pero ahora estoy simplemente eligiendo la lectura porque todavía no lo he hecho. Ok, so he escogido estos cuatro libros. Esos son mi top cuatro básicamente. Tengo Escaping from Houdini de Kevin Mariscalco, tengo Legendary de Stephanie Garber, tengo Adult's Purpose de Bruce Cameron y tengo Legend de Mary Lou. Realmente los que yo más quiero leer de los cuatro son Escaping from Houdini y Legend de Mary Lou porque tengo la trilogía completa y realmente me han dicho que es muy buena. Como no me he decidido de los cuatro, voy a hacer un pequeño juego y voy a poner en papelitos, en una tacita y ver de cuál de los cuatro sale. Así que vamos a hacer eso. Gracias por ver el video. Ok, ya les he movido lo suficiente y voy a dejar simplemente uno en mi mano. Voy a dejar este y voy a dejar los otros aquí. Ahí están los tres. Vamos a ver qué salió. Ganó Legend de Mary Lou. Así que vamos a empezar a leer el día de hoy Legend de Mary Lou. Lo tengo en español, es el primero de la trilogía. Aquí tengo los otros dos. Son las 10 de la mañana. Voy a tomar un poco de tiempo para hacer algunas cosas todavía y luego empiezo con la lectura. Así que cuando vayan a empezar les voy a avisar. Ya han pasado varias horas desde la última vez que grabé el clip de esta mañana, donde básicamente escogí a la lectura. Entonces son las 2 y 45. Voy a empezar a leer oficialmente a las 3, así que a las 3 me voy a empezar a coger el reto de las 24 horas. Así que básicamente esto va a terminar mañana a las 3 de la tarde. Realmente mis expectativas para con este libro son bien altas. O sea, espero que verdaderamente me guste. Porque mucha gente me ha dicho que es súper bueno y realmente quiero que me guste el libro. Es el primer libro que leo en varios meses. Creo que tres meses. Creo que el último libro que leí fue en febrero. O sea, que hace un tiempito que no leo. Va a ser el primer libro del mes, así que estoy emocionada. Déjenme también elegir un marca páginas porque, verdad, hay que tener la lectura completa. Vamos a ver cuál voy a elegir de todos. Vamos a ver. Creo que me voy a ir por el de Colombia que me regaló mi primo. Ese es mi favorito. Hasta que aparezca otro que sea distinto. ¡Gracias! 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 Ok. Primero update de la lectura. Acabo de actualizar mis Gurbis y puse el libro como que lo estoy leyendo actualmente. Voy por la página 65. Son las 4 de la tarde. Apenas ha pasado una hora. Me dio algo de hambre, así que vine a buscar un poco de su caritas con Fleck. Estoy en mi terraza. Me moví. Algo súper peculiar que pude destacar. No dejes mencionar el nombre del personaje para no hacer spoiler para los que no lo han leído, pero me quedé súper choqueada cuando le dijeron a la protagonista, se murió. O sea, como que así, simplemente lo asesinaron. Sin ningún tipo de consolación, sin ningún tipo de delicadeza, de discreción. O sea, sí, tan fácil, tan sencillo como eso. Como que fue que se cayó un pedazo de pared. O sea, ¿dónde está la consideración? Lo estoy leyendo en español y se me hace un poquito difícil poder distinguir el método de narración de Mary Lou, pero realmente me ha intrigado muchísimo. Tenemos dos personajes que son los principales. June, que es la protagonista femenina, y Day, que es la protagonista masculina. Hasta ahora Day es un fugitivo de la justicia, y básicamente el libro se basa en California, pero donde hay prácticamente una peste, y pues la república está tratando de combatir eso. Hasta ahora el libro se ha parecido muy interesante, y voy por la página 65 como les dije. Creo que para la noche ya voy a estar como por las 150, 200 páginas, y voy a estar bien avanzada. Realmente creo que fue una muy buena elección hacer este reading blog, porque así me presiono un poco para leer y me adentro de nuevas lecturas, porque como les digo, solamente he leído dos libros este año, y vamos por el mes 5, o sea, ¿cómo es posible que yo no me he leído dos libros? No. Así que nada, voy a seguir leyendo. ¡Gracias! 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 Voy por la página 166 Acercándome a un nuevo capítulo Este caso contado por June Ya estoy odiando varios personajes Se podría decir que casi a la mitad del libro Estoy odiando varios personajes Pero sí, realmente está muy interesante la historia Muy diferente, no creo que haya leído algo parecido a esto Y de verdad que me está gustando mucho hasta ahora Pero hasta ahora realmente me está gustando Los personajes son bien, por así decirlo Y me gusta mucho esta tipografía en dorado que tiene Voy ahora a tomar un pequeño break Voy a cenar y luego voy a hacer algunas cositas Y luego voy a tomar la lectura Y ver hasta dónde llego esta noche No creo que lo termine esta noche Voy a dejar algo por lo menos para mañana Voy a ver si me leo algunas 50 páginas más Y ya veré qué pasa Ok, último update del día Estoy en la página 290 Me faltan aproximadamente como 70 páginas Para terminarlo Pero creo que ya lo voy a dejar para mañana En la mañana Porque estoy un poco exhausta realmente Y ya no tengo tantas ganas de seguir leyendo El libro me dejó en un momento Que yo me quedé wow, en serio Pero realmente están pasando muchísimas cosas Súper No diría espeluznantes Sino como un plot twist Que no me esperaba para nada Incluso le escribí a mi amiga Lucero Para que me dijera un poco Sobre la trama de qué pasa Pero ella no me dijo mucho Así que me tocará simplemente Seguir leyendo Ya mañana lo termino En la mañana Así que como me quedan muchísimas horas Para este reto Porque se supone que las 24 horas Se cumplan a las 3 de la tarde Mañana en la mañana Voy a terminarlo Y voy a hacer la pequeña reseña Aquí mismo en el vlog Así que continúen viendo Para que no se lo pierdan Son las 9.50 Y yo simplemente voy a usar la computadora un rato Tengo mis videos que editar Voy a bañarme Y luego a acostarme Así que nos vemos mañana Good morning Ok Bueno Ya amaneció Obviamente pueden notarlo Por toda la claridad que me rodea Aquí tengo el libro Ya me desayuné Me levanté hace poco Y voy a terminarlo ahora Como pueden ver Me quedan simplemente Esas páginas Creo que son como 70 o 60 páginas Nada más que me quedan Para terminar el libro Pude haberlo terminado anoche fácilmente Me quedé en la página 297 No pude haber quedado tarde hasta anoche Y terminarlo Pero realmente preferí esperar ahora Para leerlo y terminarlo Y así poder hacer la reseña justo después Con los conocimientos frescos Y todo así como que A flor de piel todavía Me alegro mucho De haber iniciado el libro Sin saber nada sobre la trama Y sin saber nada sobre él Porque creo que Si hubiese sabido No me hubiese adentrado El libro en una primera instancia Y me hubiese arrepentido después Porque realmente es un muy buen libro Y desde ahora Sé que no he leído el final Pero se los recomiendo Y voy a terminar ahora el libro Y ya les contaré más adelante En la pequeña reseña que les haga al final Son las 12 del mediodía Y finalmente Terminé el libro Señores Qué libro De verdad que Hacía mucho tiempo Que no me leía un libro así Tan interesante Tan intrigante La historia te mantiene Queriendo más Queriendo saber Sobre cada cosa Qué va a pasar Qué va a pasar con los personajes Qué va a pasar ahora De verdad que es Súper, súper intrigante Realmente lo único Que a mí no me gustó Fueron los personajes principales No son muy de mi agrado Realmente siento que No los conocí del todo Tal vez porque es el primer libro De una trilogía Pero realmente No me enfaticé mucho con ellos No empaticé mucho con ellos Tampoco su historia de amor Me pareció fatal O sea Es la típica historia de Yo te odio Y luego te amo Pero realmente El libro En sí La trama La historia Cómo se desarrolla Los conflictos El climax Cómo se desenvuelve Todo al final De verdad que Es una joya Hace mucho tiempo Que la gente me decía Que debía de leerlo Y no sé por qué Esperé tanto para leerlo Definitivamente Me dejó sorprendida No creo que inmediatamente Tome los otros dos libros Puede que tal vez Lo haga la semana que viene Pero antes de Quiero leer nuestro libro Para así refrescar un poco la mente Y no tenerla tan presionada Con todos los acontecimientos Que sucedieron en este libro Como les dije Las últimas 60 páginas Que me faltaron Yo creo que son Las últimas 60 páginas Más cruciales De toda la trama Ahí es donde Básicamente se Desenvuelve El nudo mayor Y aún así Sigue habiendo Problemas O sea Sigue habiendo Un climax Esto no quiero dejar dicho De que el principio No sea interesante Ni que el principio No sea tan poco importante Porque realmente Si lo son Pero cada página Siempre es algo nuevo Y unos plot twists Que te dejan O sea Mind blown Si les gustó Divergente Si les gustó The Hunger Games Definitivamente deben De leer Legend No marqué Casi nada Como pueden ver En el libro Realmente el libro No es así Un libro que tú Puedes marcar Tal vez sucesos Pero yo no sé muy De marcar sucesos Yo me gusta marcar Siempre frases Casi ya Bueno En la última página Literalmente del libro Marqué este pedacito Que incluso se los puse En mi Instagram Stories El personaje principal masculino Tiene un apodo Que es Day En español sería Día Entonces le preguntan Que por qué ese apodo Y él responde Porque cada día Tenemos por delante 24 horas más Cada día puede pasar Cualquier cosa Hay que vivir en el momento Porque para morir Solo hace falta un instante Hay que vivir día a día Eso de verdad Que me encantó Le di 4 estrellas En Goodreads Realmente se merece Sus 5 estrellas Pero como les dije Los personajes principales No fueron muy demagrados Así que simplemente Le di 4 Pero O sea El libro Buenísimo Así que si estos no lo han leído Definitivamente Denle la oportunidad Porque se merece Cada página Cada centavo Y cada Desconocimiento Que este libro Ha recibido Porque definitivamente Que vale muchísimo la pena Yo me sorprende El hecho de que Con la tremenda historia Y la tremenda trama Que tiene este libro No han hecho una película O sea Hicieron una película De The Home Games Hicieron una película De The Divergent Porque no pueden hacer Una película de Legend Pero definitivamente Que si hacen una película De este libro Se vuelve un boom Porque es muy Muy buena la trama Obviamente es una distopía Muchísimas distopías Son parecidas En cuanto al ámbito Del gobierno Se dividen por casas En este caso Se dividen por Regiones de pobreza En el pueblo Y se enfoca mayormente En California Eso me pareció También súper curioso El hecho de que Utilizaran Esta locación Este estado Esta ciudad Que realmente En la actualidad Se caracteriza Por ser una de las ciudades Más famosas Pero aquí en el libro O sea A veces tú la lees Tú lo lees el libro Y te hablan de California Y tú dices ¿Por qué no? O sea De tener California Que yo conozco Entonces me gustó mucho Ver esa pequeña vertiente Y ese plot twist Vamos a decirlo así Que le dieron al estado O sea A la ciudad de California En el libro También algo que me pareció Muy peculiar Fue el hecho de que La edad de los personajes Ambos tienen 15 años Y la cantidad de cosas Que hacen La historia de los personajes Y todo lo que han vivido En tan solo 15 años Y la manera en la que piensan Y la manera en la que actúan Me parece sumamente irreal Pero a mí me costaba demasiado Como caer en cuenta De que tenían 15 años O sea Para mí tenían como 17 18 años Porque es que no había forma Y no hay forma De imaginármelos Como niños de 15 años Con todo lo que hacen Con todo lo que Todas las habilidades que tienen O sea Es imposible Definitivamente Tienen la oportunidad Si no lo han leído Porque vale la pena Y nada Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Este pequeño reading vlog Y como les dije Al principio Si ustedes leyeron este libro Comentenme debajo Sus opiniones Que les pareció Definitivamente Que yo me quedé Sorprendidísima No me imagino Que esto era lo que iba a leer Pero De verdad Que vale totalmente la pena Si les gustó Y quieren que haga otro Con otro libro Déjenmelo también En los comentarios Y definitivamente lo haré Recuerden suscribirse Al canal Si son nuevos Y seguirme En las redes Para que no se pierdan Ninguna de mis Actualizaciones diarias Y si Nos vemos en un próximo video Bye Bye